Estamos convencidos que APAC ya es una institución que puede dar más, garantizar el buen uso y ejecución del Atlas 2030, para lo cual fueron dos semanas arduas para el equipo de terapia física, para el equipo médico. Pudieron de España un compañero terapeuta llamado Fernando, nos capacitó durante un promedio de 90 horas tratando de trabajar lo teórico aplicado a lo práctico. El uso del exoesqueleto, la programación, llevando a cabo todo el proceso de medición, el proceso de valoración y el proceso de adaptación al exoesqueleto. Fueron certificados, evaluados, solamente pueden utilizar el dispositivo aquellos que tengan el nivel 4 de certificación. Es muy bonito pensar en la manera que va a ayudar a nivel terapéutico a todos los niños que se van a ver beneficiados. La vida de los chicos haciendo terapia es bastante pesada y una nueva terapia que es un poco más amigable y que para ellos puede ser más divertida es una oportunidad muy buena. Gracias.